Santa Fe ¿Qué? ¡Me voy a cagar! ¿Qué? No estoy ni bien, lo único que no estoy ni... Es que no te lo han ganado, hija Chiquillo Ellos son nuestros hijos y perdieron una pinta y se van a sentar delante No, ya, ya, que se nos este Ya veo ¡Gracias! 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 Mi nombre es... ¡Smiley! ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! 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 ¡La Marlene! ¡Marine! ¡Marle! ¡Marling!